Que ser portero en el mundo del fútbol no es nada fácil, no es novedad alguna. Más complicado aún es hacerlo en el Athletic Club de Bilbao, club por el que han pasado auténticas leyendas de la portería como José Ángel Irigar o Andonizo Bizarreta. Hoy nos encontramos en Guecho, un pequeño municipio situado a 10 escasos kilómetros de Bilbao en el que reside otra gran leyenda del Athletic Club. Hoy, en zona de Montfort, Gorka Iraizov. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Ya nos han dicho, has venido andando aquí a la entrevista, ya nos han dicho que es muy común, muy frecuente verte aquí paseando por Bilbao. Cuéntanos un poco cómo es la vida del exportero, que ahora dejaste aquí el cuerpo técnico del Guernica. ¿Cómo es un día en la vida de Gorka? Bueno, ahora encargarnos de la familia, de las chicas en casa, de azteques, vida familiar. Desde que tienes hijos es lo que pierdes mucho tiempo. Y viendo fútbol, partidos, análisis, jugadores, informes, al tanto de todo lo que ocurre. Después de haber estado un año en Guernica, con un año muy bueno de crecimiento, de club, de personal. Pues bueno. Y bien, aquí es muy común, ya ves, muy común estar paseando, estar por la calle, no hay ningún problema. Vaya ciudad tenéis. Esto es una cosa que igual vosotros no lo valoráis, pero ya te lo he contado ahora fuera de cámaras. Hemos venido del aeropuerto, primer sitio que busco en el Google Maps. Nos encontramos aquí con un hotel súper común, con estas vistas. Que además, cuéntalo, ¿quién se hospedaba aquí? Sí, estamos aquí en Embarcadero, ¿no? Y aquí, por la verdad, ya ves las vistas que son. Sí que es verdad que es un día espectacular, ¿no? Porque no llueve, aquí cuando llueve no podríamos estar, ¿no? Pero espectacular y aquí vivía Marcelo, ¿no? Cuando estuvo con nosotros, fué nuestro entrenador, pues él eligió un buen sitio para vivir. Nada mal. Claro, pero es que es raro, ¿no? Que un entrenador del Atleti de Bilbao que viene aquí y va a estar unos años, un hotel para vivir. Es que es algo poco común, ¿no? Bueno, Marcelo tenía sus peculiaridades y pasaba muchísimo, muchísimo tiempo en Lezama, ¿no? Entonces, al final, él vivía solo, te pasas a pensar, es algo muy lógico, ¿no? Lo que hizo, pues al final, venir aquí para dormir, para él pasaba horas y horas en Lezama, con análisis, con vídeos, entrenamientos, con un montón de cosas. Entonces, pues aquí, además me consta que aquí son gente espectacular en el hotel. Y Marcelo, al fin, es una persona muy cercana, ¿no? Entonces, también hizo mucha relación con la gente de aquí del hotel cuando vino y se quedó, ¿no? Es algo lógico. Claro, y ese cariño que se ha llevado de la ciudad. Te iba a comentar, tú has estado muchos años en tu carrera activa como futbolista profesional, como portero, pero en ningún momento has llegado a salir de España. Cuéntame tú cómo ves estas ofertas que están llegando últimamente de Qatar, de Arabia, que hay muchos futbolistas que se van, y se puede decir abiertamente, por dinero y no tanto por un proyecto futbolístico. ¿Cómo lo ves tú? Y si alguna vez a ti te llegó alguna oferta de este tipo que te, bueno, que por una gran cantidad de dinero te llegaste a pensar si salir de España. Igual soy un poco clásico o antiguo, ¿no? Está bien, está bien. ¿Sabes? Pero al final yo creo que a mí el futbol me ha movido por otros motivos, ¿no? Y yo he tenido que buscarme la vida. Al final yo no he sido un jugador que haya estado en un club, yo no soy un one club man, no me he establecido solo en un club, ¿no? He tenido que ir labrando mi camino de diferentes categorías y buscándome un sitio donde creía que podía desenvolver, ¿no? O poder llegar a dar el máximo a mi profesión, ¿no? Poder llegar al máximo. Pero luego ahí yo creo que venía un poco los valores de cada uno, ¿no? Y cómo se ve. Sí que es verdad que en mi época no había ofertas ni de Qatar, de estos sitios, lugares más diferentes, ¿no? O que económicamente pues jugar una baza muy, muy importante, ¿no? Y yo he sido diez años jugador de Atleti, he sido capitán de Atleti. Entonces cuando oímos a Óscar de Marcos ahora, a Unai Simón, ¿no? Hablar de este tipo de sentimientos, es un poco nuestro legado, ¿no? Que nosotros sentíamos de si el club, mientras el club quiera que esté, estaré, ¿no? Porque es lo que yo he querido, lo que yo he querido desde pequeño, es como me siento realizado. Y eso pasa mucho en el Atleti, ¿no? Porque no pasa en toda España y obviamente no pasa en todo el mundo, ¿no? Sí, es así, es algo especial, ¿no? Por algo de la Atleti es especial, por algo de su idosincrasia, por algo de su idea, ¿no? Y el jugador lo sabe. Entonces yo creo que ese es el legado que nos han transmitido a nosotros, nosotros hemos transmitido a ellos. Los que están ahora lo transmitirán también y eso es lo que perdura, ¿no? Al final el club siempre está por encima del jugador. A ti eres una persona querida, ¿no? Por la afición del Atleti, eres alguien especial para ellos, ¿no? Te han cuidado mucho. Sí, 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 hombre. Ha sido exigido, como en todos los clubes. Pero eres una leyenda, eres una leyenda. Está claro, mi posición también ha sido conllevada y la sombra en la portilla de Atleti de Ángel es muy grande, ¿no? Entonces, pues eso al final tenemos que lidiar con ellos y lo aceptamos, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que queremos, no? Como personas, que alguien que esté cercano, que sentamos afín, dé el máximo por algo que tenemos en común, ¿no? Y eso es lo que hacemos aquí todos los jugadores, ¿no? Damos el máximo por algo que queremos, por una idea que tenemos junto con el club, junto con nuestros aficionados y eso lo defendemos a capa y espada, ¿no? Y eso es lo que al final hace que ese nexo sea tan importante. La cercanía, ya lo dices tú, ¿no? Que es tan importante. Muchos porteros han hablado públicamente y dicen que la figura del portero es un poco solitaria. Tú en algún momento, por ejemplo, imagínate que un domingo encajas tres goles, claro, me imagino que te vas tocadísimo a casa y ahora se está visibilizando mucho la figura del psicólogo. ¿En algún momento tú la llegaste a necesitar o la utilizas en la actualidad? Sí, sí. Yo creo que es un aspecto más a trabajar. Yo he tenido mi coach durante toda mi carrera. Creo que tengo una gran amistad. Voy al psicólogo y al final, igual que vas al gimnasio y trabajas tren superior, tren inferior, haces cardio. Yo creo que el cerebro también ahí, ¿no? Lo que es todo el tema psicológico, hay que trabajarlo. Llega un día que eres jugador de fútbol, acaba el último partido, duermes y a la mañana siguiente ya eres exjugador. Ya no juegas a fútbol, estás en una decisión. Estás en tu casa, sentado, ya no vas a entrenar, ya no tienes una dinámica en la que estabas todos los días 24-7 porque al final el jugador está 24-7 a su profesión. Y eso es muy duro y es difícil de llevar, ¿no? Ahí aparecen, ahí podría aparecer, ¿no? Y a mí me ha pasado, tener la ayuda de un psicólogo para poder afrontar esa nueva etapa en la vida, engancharte en nuevos objetivos, en nuevas ilusiones, ¿no? Yo me empecé a sacar el carnet de entrenador ya en mi última etapa de jugador en Girona. Me apasiona ser entrenador, ahora estoy en esa nueva etapa de mi vida, ¿no? Intentando crecer en ese ámbito, ayudando a los chicos, ¿no? Porque ese es al final el objetivo, ayudarles a ellos a que crezcan y consigan superar sus objetivos personales, ¿no? Y de equipo que están ahí, ¿no? Y eso es lo que más me llena ahora mismo, ¿no? Junto con la familia, dedicarle tiempo que cuando eres jugador, pues por desgracia no puedes dedicarle todo el tiempo que nos gustaría. Bueno, está bien que ya te tomaste tu tiempo, ¿no? Ya viste que la carrera terminaba y ya te pusiste a entrenar. Cuéntame, tú has vivido dos etapas largas en Cataluña y en el País Vasco especialmente. ¿Qué diferencias ves entre la gente, los equipos, la sociedad en general? Bueno, yo me he sentido... Bueno, aquí estoy en casa, lógicamente, ¿no? Dicen que son muy parecidos, ¿no? Sí, sí, al final me he sentido muy arropado, tanto en Girona en mi última etapa como en el Español, ¿no? Siempre. En Girona era un club muy... que ahora vemos exponencialmente cómo ha crecido, pero cuando yo llegué, era la primera etapa en la primera edición que había llegado. Y luego aquí en el Español, ¿no? Que me dio un club muy familiar, en el que ahora ha habido un cambio, ahora estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, ¿no? Con un dueño extranjero, porque cuando yo estaba, todo era muy familiar, pero que te sientes al socio muy cerca. Siempre creo que la vida te da lo que uno necesita y lo que uno es, ¿no? Entonces me siento cómodo de esa manera, no... como te he dicho, no... Estas cosas ahora de Catar, tal... No te vas, no va contigo. Me resultan muy difíciles de ver y entonces eso es, eso es, eso es. Y entonces, pues yo creo que al final la vida te da lo que necesitas. Me ha dicho un pajarito que eres muy friki con los guantes, ¿no? Tenías tus rituales, incluso... Bueno, creo que fuiste embajador, ¿no? De una marca, de Rose, ¿no? Sí, 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 fui... bueno, he utilizado varias marcas, ¿no? En mi carrera la acabé con Reocho, algo que desde pequeña, una marca desde pequeñita usaba, ¿no? A mi madre me acuerdo que me compraba los guantes que usaba Zubi, que usaba Roa, ¿no? Que utilizaban todos en el Mundial, ¿no? Me acuerdo, ahí todos con la flecha y sí era un poco friki, ¿no? Los cuidaba, no dejaba que nadie... ¿Tienes algún ritual? No, no dejaba que nadie los tocara, no dejaba... Eso lo hacen del Stegel, ¿no? Que si le tocan los guantes ya se los cambia, ¿no? Sí, a mí no dejaba que nadie los tocara, ¿no? Los limpiaba yo, a mi manera, los sacaba, los llevaba a casa, ¿no? Recuerdo que Carlos, que era mi compañero de la habitación, ¿no? Durante muchos años, llevaba al hotel y limpiaba los en el hotel, ¿no? Las toallas que había en el bidet del hotel, ¿no? Que suelen ser blancas, ¿no? Y me decía, lo limpias con eso y en el hotel no van a poder sacar las manchas de la toalla, ¿no? Y te damos, bueno, muchas risas con ello. Pero bueno, tampoco he sido muy maniático con las cosas, ¿no? Sí con los guantes, pues porque al final es lo que te da la seguridad, ¿no? Es lo que más se utiliza un portero, pero por lo demás. Guantes que son historia, ¿no? Del Atlético, que han hecho muchas paradas, pero siempre hay algún delantero que se te escapa. ¿Quién es ese delantero que a ti siempre se te escapaba y que... A mí mucho, a mí mucho. ¿Y qué más, y qué más? No, lógicamente sería muy fácil hablar de Cristiano, de Leo, que nosotros los porteros, pues a todos y seguramente casi sin excepción, nos han traído muchos crevaderos de cabeza, ¿no? En el inicio me acuerdo mucho de Forlán en el Villarreal. Me acuerdo muchísimo que un delantero con mucha movilidad, muy rápido, rompiendo el espacio siempre, encarándome muchísimas veces. Y, ostras, yo era muy joven y lo recuerdo como un auténtico infierno, ¿no? Entonces estaba en el español, ¿no? Era mi primer año en Primera División y, ostras, tengo un recuerdo complicado de él, ¿eh? Un recuerdo que se me hace complicado masticar. ¿Qué se siente que te tiene una falta Messi? Estar cagado en ese momento. Si es Leo o es Cristiano, pues sabes que la cosa se complica y, bueno, cualquier otro lanzador de faltas o de penaltis específicos, ¿no? Ha habido errores, claro que sí, ¿no? En una larga carrera, pero hablemos de momentos felices. El 4-0, esa Supercopa, al Barça, ¿puede ser que sea el momento más feliz de tu carrera? Bueno, gané una Copa del Rey con el español. Sí, he jugado varias finales, que no en ese momento. Sobre todo la de español, ¿no? Que fue perder a los penaltis. Sí, como hemos hablado, la de Atlético de Madrid con Falcao. Fue algo mucho más doloroso, ¿no? En el que ya en una segunda parte que ya vas 3-0, tienes que masticar eso, es complicado. Sí, verdad que tenía la suerte de ganar esa Supercopa que contra un grandísimo Barça, que eso, lógicamente, puede ser lo mejor de mi carrera, junto a haber ganado la Copa del Rey, ¿no? Y fastiando al 6-7, también, ¿no? Sí, 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 eso también, ¿no? A mí tiene su valor, porque quiere decir que jugabais en una temporada contra el Barça, que estaban en lo más alto, ¿no? Sí, igual que cada vez que jugábamos una final de Copa del Rey, ¿no? Jugar contra el Barça de Guardiola, jugar contra el Barça de Tito, otra final, ¿no? También jugar en el Camp Nou, ¿no? Contra Leo. Contra Luis Enrique, creo que estaba, ¿no? En ese caso, pues, fíjate qué equipo estamos hablando, ¿no? Lo hemos tenido que enfrentar. Yo creo que viviste una de las etapas gloriosas del Atleti, al menos en Europa. ¿Tú crees que esas tres finales igual son el único pero que se puede extraer de una etapa tan gloriosa en tu carrera? Bueno, es lo que la vida me ha traído. El fútbol me ha regalado. No todos los que juegan finales las ganan. Entonces, siempre hay un equipo que la pierde y a mí, pues, me ha tocado vivir más esa cara que tal vez la otra, ¿no? Pero sí que tengo claro que sin esas experiencias, seguramente no hubiese podido ganar la Supercopa que gané, no hubiese podido tener la carrera tan longeva y tan larga en Primera División, ¿no? Con tantos partidos, en el plano personal, ¿no? Haber podido defender la portería de Titi tantos años. Entonces, son experiencias que el fútbol te regala, que la vida te da y que tú las tienes que coger y aprender de ellas, mejorar y creciendo, ¿no? Y como te digo, a mí me tocó la cara B, que es no ganar en muchas de ellas, pero de todo ello se puede sacar siempre cosas positivas. Tienes la esperanza de que esto se repita, porque me da la sensación de que para el Atleti, para vosotros, la Copa es como la Champions del Madrid, ¿no? Es decir, puedes venir de una muy mala racha, pero independientemente de eso, en Copa, enchufados todos y el Atleti siempre llega lejos. Sí, lo estamos viendo, ¿no? En la época de pandemia, jugó las dos finales seguidas, con la misma suerte, ¿no? Que yo he vivido, que fue no poder ganar. Ganó la Supercopa, ¿no? También en esa época de pandemia. Entonces, yo creo que todos los equipos a la Titi siempre tienen presente en esa competición, ¿no? Es algo especial. No tenemos que olvidar que nosotros somos los que somos y estamos los que somos. o es nuestra idea de cómo queremos vivir el Atleti y así lo afrontamos, ¿no? Con mucha ilusión. Por eso, cada vez que conseguimos ganar un título, cada vez que conseguimos ganar una final, aquí es una alegría máxima, ¿no? Y es la realidad. Luchamos con equipos que tienen jugadores de diferentes zonas del mundo, de diferentes países del mundo y eso, el mercado es internacional, es global y el nuestro no. Nuestros somos los de aquí somos especiales, tenemos un sentimiento especial, eso nos refuerza, pero es mucho más reducido. ¿Cómo estás viendo al Barça? Se reforzaron bien en el mercado de fichajes, empezaron en un punto espectacular, luego parece que ha bajado un poco la cosa, pero ¿hasta dónde crees que puede llegar? Bueno, el Barça hay que tenerlo en cuenta siempre, igual que el Madrid, igual que el Atlético-Madrid, ¿no? El Barça va a pelear la Liga, seguro, va a estar en los campeonatos europeos, en los que tenga que estar, va a estar siempre en el Barça, siempre su objetivo es, cada competición que afronta, ganarla, y eso es así, es la realidad, y es el jugador que está en el Barça que sabe que tiene que lidiar con eso, ese es el objetivo, además de jugar bien, de desenvolver y realizar ese modelo de juego tan especial que tiene el Barça, entonces, pues bueno, es lo que tiene que estar en un club top, ¿no? Mundial, que la exigencia es máxima, y bueno, el jugador que tiene esa posibilidad tiene que aprovecharlo al máximo y disfrutarla. Hoy en día se está relacionando mucho al Barça con Nico Williams, ¿tú lo ves? ¿Crees que encaja o que se podría llegar a dar? No sé si lo veo, yo no lo quiero ver, no, al final, yo no lo quiero ver, y yo le quiero ir mucho a Nico, le he visto crecer desde pequeño, con su hermano tengo una gran relación y por mi idea, por lo que yo siento, yo no lo quiero ver, yo lo quiero ver aquí, toda la vida y crecer al club como lo está haciendo. ¿Cómo es el Nico que tú conoces en la intimidad? Bueno, yo creo que es un... Iñaki y Nico son personas muy familiares, una gran relación con María, con su madre, es una persona 10, al final, es un gran ejemplo para ellos, lo que su familia tuvo que hacer por conseguir un futuro mejor y yo creo que eso es lo que ellos nunca olvidan, lo que saben, lo que llevan dentro y eso es un gran potencial, ¿no? Es un diamante en bruto dentro que en los momentos difíciles va a dar un salto hacia adelante, siempre, ¿no? Y así lo vemos. Yo no puedo ser ni crítico ni imparcial, ¿no? Porque tengo una gran relación con ellos, les quiero muchísimo y a toda la familia, entonces, siempre les deseo lo mejor. Y si se va, que esperemos que, en tu caso, que yo sé que tú no quieres que se vaya, al menos que sea dejando dinero, ¿no? Que eso es algo que en el Atlético siempre se ha dejado muy claro de si algún jugador se va, algún jugador querido por la afición, al menos que sea dejando dinero. Bueno, yo no quiero pensar en nada de eso, no se va a ir y vamos a disfrutar de Nico toda la vida. Por cierto, ahora, en un ratito hemos quedado con Ibai, ¿cómo lo puedo pinchar? Para fastidiarlo un poquito. No, no es fácil de pinchar, Ibai es un tío que tiene las cosas muy claras, sí, ostras. Fíjate, está el entrenador ahí en Santuchu, en su equipo, porque no sabemos que es donde él empezó, donde su padre era el expresidente, donde él iba de pequeñito a jugar, ¿no? Y ver los partidos de tercera división, de regional y ya como jugador ya ejercía allí haciendo entrenador, entrenamientos, ¿no? Es algo que la apasiona y está ahora intentando desarrollar y me alegro mucho por él, ¿no? Al final, darle recuerdos míos es un abrazo muy fuerte porque hace mucho que no le veo, pero, ostras, es un tío duro, es un tío con personalidad. A ver, ¿qué tal? Gorka y Raizos, muchísimas gracias. un placer atenderos y que paséis un buen día por aquí. Que vaya muy bien. Gracias.